Salom a todos, hoy hago un vídeo diferente, distinto en el canal, no sé si por qué ha crecido un poquito el canal, un poquito, ha venido personas o gente de otros canales o nuevos que preguntan que por qué en mi descripción aparece el tema de procatólico, que no han entendido muy bien el tema de procatólico, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría explicarlo, seguramente alguno pensará que Illuminati, Masón, unido con la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poco ese tema y para empezar, pues mi canal tiene una doble faceta, por un lado es antimisionero y por otro lado, claramente, es educativa, es decir, totalmente, entonces se estudia el periodo intertestamentario para poder ubicar todo el proceso de creación del texto del Nuevo Testamento y tener una visión crítica del Nuevo Testamento. Hay algunas personas que dicen, no, es que no tratas de este tema, del otro, de este, del otro, bueno, porque mi canal está enfocado en un ambiente antimisionero. Entonces, lo de procatólico se va a entender perfectamente hoy por qué. Entonces, al ser un canal antimisionero, pues nos enfocamos en eso. Por otro lado, también es educativo porque traemos muchos libros, traemos un estudio profundo, con filología, arqueología, antropología, historia, etcétera, 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 etcétera. También yo soy politólogo, más con sobresalientes y demás, y tampoco traigo ciencias políticas al canal. Me refiero, hay alguno que dice, ¿y por qué no hablas de no sé qué? Bueno, también podría hablar del estado de naturaleza, del estado de caos, y no lo trato en el canal, me refiero. O sea, tampoco, de cierto modo, no tiene mucho sentido lo que se me comenta. Ahora, os voy a explicar perfectamente por qué lo de procatólico, si mi canal es antimisionero y es educativo. La primera faceta ya lo dice, antimisionero. Bueno, vamos allá. Digámoslo así, después de la SOA, después del holocausto, la Iglesia Católica repensó que quizás el antisemitismo había venido, porque muchos estudios lo tomaban así, del cristianismo, es decir, el antisemitismo cristiano. Entonces, de esa judeofobia y luego ese antisemitismo cristiano había aparecido el holocausto y demás. Entonces, a partir de ahí, tenemos el Concilio Vaticano II y tenemos algo muy importante, que es la Nostra Aetate, es decir, nuestro tiempo. La mirada que tiene que tener la Iglesia Católica para nuestro tiempo, es decir, para el tiempo en el que se expuso la Nostra Aetate. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues claramente, digámoslo así, que es de 1965, fue una, digamos así, vamos a decirlo así, sirve a la Iglesia Católica para ver cómo serían las relaciones, o cómo son las relaciones, cómo deben ser las relaciones con otras creencias, pero en particular o en especial con los judíos. Entonces, a partir de ahí, se quita un mito típico de, digámoslo así, contra los judíos que provocaba antisemitismo. Lo vamos a leer, y nos dice lo siguiente. Como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento a precio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos, y con el diálogo fraterno. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indiscitamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Y, si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, os lo puedo tomar en pantalla, no os preocupéis, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica, con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis, ni en la predicación de la Palabra de Dios. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos, e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por la inmensa caridad, su pasión y muerte, por los pecados de todos los hombres, para que todos consiguen la salvación. Después, deber de la Iglesia católica, en su predicación le anuncia a la Cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Documento del Archivo Vaticano. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que los judíos no mataron a Jesús, sino que Jesús entregó su propia vida. Por lo demás, no se le puede acusar a los judíos de deicidas. ¿Vale? Ya está, eso es lo que dice. A partir de aquí, las relaciones van a no aumento. Cuando se cumplen 50 años de esto, es decir, de estas relaciones con los judíos, aparece, digámoslo así, especialmente en 2015, aparece lo siguiente. Os lo pongo en pantalla. La Iglesia católica, el Vaticano, decide, en una comisión teológica del Vaticano, reconoció que los judíos pueden alcanzar la salvación eterna sin ser cristianos. Se instó a los católicos a no buscar su conversión. Es decir, desde 2015, os lo pongo en pantalla, la Iglesia católica pide a sus feligreses que no hagan evangelización o no prediquen a los judíos. Respeten. Es decir, dejan de ser misioneros con los judíos y dicen que no necesitan de Jesús. Por ende, ahora os voy a poner un vídeo de Monseñor Munilla, que se dedica precisamente al catecismo católico, digámoslo así, en España también. Y expone también eso. Entonces, por un lado, la Iglesia católica nos dice lo siguiente. Que no se nos acuse de dicidas, que somos sus hermanos mayores en la fe. Que no necesitamos de Jesús. Que no hay que predicarnos, no hay que evangelizarnos. Entonces, si mi canal es antimisionero y este grupo de personas me respeta como judío, porque yo soy judío y voy a morir como judío, es decir, no es un club que uno un día lo ve y otro no, entonces, si estas personas me respetan como judío, no me queden predicar, dicen que yo no necesito de Jesús, si a mí me respetan, yo les tengo que respetar. Pues si no, pasaría a ser un hipócrita. Es por eso que yo nunca hablo mal ni nada en contra de la Iglesia católica, ni lo voy a hacer, ni tampoco quiero debatir con católicos. Tengo ninguna intención. Si mi canal tiene un aspecto antimisionero, yo no puedo ser tan hipócrita de atacar a la Iglesia católica. Pues no puedo hacerlo, es así. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que tiene resquemores por el tema de la Inquisición Española. Aquí tenéis un libro, Historia de España, es decir, que aquí está Biblioteca de Historia de España. Es decir, más que yo, o más que yo, es decir, que yo lo he estudiado, es decir, que no... Lo entiendo perfectamente, pero bueno, eso es parte del pasado. Entonces, con estas declaraciones de la Iglesia católica, ningún judío puede, digamoslo hacer, atacar a la Iglesia católica en ese sentido. Entonces, hay que respetar y hay que hacer amistad con ellos porque son nuestros hermanos. Otro, digamos, harina de otro costal es aquellos que se disfrazan de judíos para intentar convencer a los judíos o que quieren la conversión de los judíos para que dejen de ser, digámoslo así, en cierto modo, judíos. Y otros que se disfrazan de judíos para que seas mesiánico o alguna cosa de estas. Entonces, claramente, si mi canal es antimisionero y esta gente pide que no tengan ese comportamiento misionero con nosotros, entonces, evidentemente, son nuestros amigos, son nuestros hermanos. Entonces, perfectamente, para mí son amigos. A mí, la Iglesia católica, en mi canal, son amigos. La gente que se lo tome y como le dé la gana, me refiero. Y ya está. Así que yo creo que eso se explica claramente. Es decir, si por un lado quieren ser tus amigos y tus hermanos y respetarte, pues es que lo mínimo que tienes que hacer es responderles con lo mismo. Es decir, entiendo que el resquemor es del pasado, pero el pasado es el pasado y el futuro es el futuro y el presente es el presente. Así que ya está. Y nos vemos. Leitra, Otmahar, Brius, Salud, espero que se haya entendido perfectamente. Y yo entiendo también, antes de irme, entiendo que también hay grupos dentro del cristianismo que tampoco quieren que los judíos dejen de ser judíos o predicar a los judíos o evangelizar a los judíos, etcétera, hay grupos que no. Lo que pasa es que los misioneros utilizan el Nuevo Testamento y yo estudio el Nuevo Testamento. Entonces, en cierto modo, voy a usar el Nuevo Testamento. Entonces, me refiero, es imposible no usarlo porque es lo que usan los misioneros. Entonces, eso es lo que hay. Es decir, no puedo evitar lo que hay. Defender el judaísmo es algo y defender al pueblo de Israel es algo que han hecho todos los sabios de la historia. O sea, Crescas, Profiad Duran, Rashi, Rambán con N en Ajmanides, Rambán con M que sería Maimonides, es decir, todos, algún judío o alguno que esté desnortado por ahí, pues estará desnortado, me refiero. Pero lo que hago yo lo han hecho todos en la historia. Yo tengo ahí los libros, os los muestro de todas maneras. Lo que yo pienso ahora mismo, empiezas a leer gente de la Edad Media y decían lo mismo que yo. Entonces me refiero. Y no nos conocíamos, no lo había escuchado adelante, ni lo había leído antes, ni nada por el estilo. Es decir, evidentemente, así que, lo que hago yo lo han hecho durante toda la historia. No es nada moderno, no es nada nuevo. Que haya algún judío desnortado, pues haya algún judío desnortado. Que haya algún católico que quiera intentar, porque son de esos tradicionales, antiguos, que quieren ir en contra de lo que dice el Papa y la Iglesia Católica, pues también habrá algún desnortado. Pero evidentemente, digámoslo así, el bloque judío en su mayoría, evidentemente, está en contra de los misioneros y la Iglesia Católica también. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Es decir, si hay alguno desnortado por ahí, algún desnortado por ahí. Siempre hay algún desnortado. Es decir, porque sean judíos, son seres de luz, me refiero. También hay gente que tiene muy pocos estudios. Hay judíos que no saben nada, me refiero. Esto es realidad. Así que, nos vemos. Ahora sí, Leitraud Mahá, Briu, Salud. Nos vemos, Leitraud. La revelación de Dios. La revelación no comienza con la llegada de Jesucristo, sino que es su culminación. No decimos lo mismo de otras religiones. No les llamamos religiones reveladas. porque Dios eligió a un pueblo concreto. Dios quiso manifestarse al mundo a través de un pueblo. Podría haber hecho de otra manera. Nosotros, quizás, en nuestra mentalidad igualitarista, diríamos que lo igualitario es que Dios reparta su revelación a cada uno, le dé una parte de su verdad comunicada. pero no es así como aconteció y no es esa nuestra fe. Dios decidió elegir un pueblo para que a través de él comunicar su revelación al mundo entero y ese pueblo elegido fue el pueblo judío. Es el pueblo de la revelación, es el pueblo de la promesa y este es nuestro reconocimiento y con este respeto y con esta conciencia de orar por nuestros hermanos, por el pueblo judío, expresamos esta relación entre el cristianismo y el judaísmo entre la iglesia católica y la religión judía.